Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Y en la hora de la vida, y aunque a veces duela, y en la hora de la vida, y aunque a veces duela, si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela. Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes, que el amor de la noche, cualquiera merece, que el amor de la noche, cualquiera merece. Volando, volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo. Enamorado de la vida, y aunque a veces duela, y enamorado de la vida, y aunque a veces duela, yo no sé quién soy, ni lo que me quieren. Yo no sé quién soy, ni lo pretendiera, volar volando, volar volando, volando vengo, vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo. Porque a mí me va mucho la marcha tropical, porque a mí me va mucho la marcha tropical, y los cariños de la frontera, y los cariños de la frontera. Y a mí me va mucho la marcha tropical, y los cariños de la frontera, y los cariños de la frontera, y los cariños de la frontera, y los cariños de la frontera. Y a mí me va mucho la marcha tropical, y los cariños de la frontera, y los cariños de la frontera, y los cariños de la frontera. Yo soy Manuel Santiago, no por casualidad tenemos el mismo apellido, no es por casualidad, somos hermanos. Hoy nos llamamos Furano de Tal, toda la vida nos hemos llamado Uriburá, pero el nombre que yo le quiero poner en el futuro sería el trío resplandor. Muchas gracias a todos, buenas noches. Volando voy, volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me detengo, por el camino, yo me detengo. Gracias, a otras, que son grandes, a otras. Gracias, muchas gracias.